Televidentes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Yo soy Luis Miguel Núñez, comenzamos. Venezuela podría terminar el año con al menos 13% de desnutrición infantil. La mayor cantidad de los casos ocurren en los estados Zulia y Vargas, agravada por infecciones, según señaló la organización no gubernamental Cáritas de Venezuela. Susana Rafali, nutricionista especializada en gestión de inseguridad alimentaria, señaló que los niveles de desnutrición en el país son consistentes y los niños venezolanos son los más afectados. Con unos niveles de desnutrición infantil todavía consistentes, con una crisis humanitaria, aproximadamente el 13.5% de los niños menores de 5 años que Cáritas evalúa en las parroquias tienen desnutrición grave que cursa con un alto riesgo de enfermarse y morir. Aproximadamente un 4% de ellos son niños con un riesgo de mortalidad muy alto que pudieron morirse en las próximas dos semanas. La especialista precisó que los daños por la falta de alimentación adecuada son irreparables y aseguró que la crisis social en el país es muy amplia y puede tener progresos y retrocesos en el largo plazo. Ahora esto lo podemos decir con más propiedad, antes estábamos solo en cuatro diócesis, ahora estamos prácticamente cubriendo todo el país y nos sigue dando muy muy alta la desnutrición en Vargas, en algunas zonas del estado de Zulia, principalmente Machiques, en Vargas, la situación es muy preocupante en Vargas, no solo por el tema alimentario sino Vargas ha ido subiendo también en el tema de malaria y las enfermedades infecciosas dan mucha desnutrición aunque no haya hambre, Bolívar y de allí el resto de diócesis hay desnutrición dependiendo de la parroquia en donde esté. Susana Rafali manifestó su preocupación a que la sociedad venezolana se acostumbre a la emergencia humanitaria y pidió mayor atención a la crisis que padece el país para evitar que se prolongue sus efectos sobre la población. Al parecer el sistema humanitario internacional abulta las cifras para pedir dinero para los venezolanos que se han ido pero para hablar de los venezolanos que todavía seguimos adentro la cifra sigue siendo muy modesta, se necesita segundo fortalecer las capacidades de la red institucional estatal, es un mito el que crea que la situación humanitaria de Venezuela la pueden manejar y amortiguar Caritas, la red social de la iglesia y las ONGs de sociedad civil, no estamos en capacidad como esa gran red que somos de hacer un trabajo además de altura y con transparencia de llegar siquiera al 20% de la población del país. Para la nutricionista si se cumple con la adecuada distribución de la ayuda humanitaria en cinco años, el exilio internacional será mínimo, por eso pide canalizar el apoyo de la diáspora. La Organización Mundial de la Salud aseguró en su informe anual que Venezuela reportó este año 471.000 casos de malaria y 423 muertes asociadas a esta enfermedad, cifras similares a la de 2017 pero que se cuadruplicaron en los últimos cinco años. De acuerdo con el informe anual de la Organización Mundial de la Salud sobre la incidencia de paludismo en el mundo, 51% de los casos de malaria en América durante el 2018 se registraron en Venezuela. En Latinoamérica se registraron 750.000 casos confirmados de malaria y 338 muertes en 2018. La mitad de los afectados de la región se registró en Venezuela, con especial incidencia en el estado de Bolívar, donde se desarrolla la actividad minera en el país. Según los datos, el país aumentó los casos de paludismo en un 4.100% en un periodo de cinco años. Por otra parte, el informe señala que la malaria o paludismo afectó el año pasado a 228 millones de personas en el mundo, un 1,29% menos que en 2017, y pese a los descensos en casos y muertes de las tasas de reducción en los últimos tres años, son más bajas que las conseguidas entre 2010 y 2015. La organización en alianza con gobiernos y otras instituciones se ha fijado el ambicioso objetivo de reducir la incidencia de malaria y las muertes en un 90% de 2015 a 2030, algo que por ahora parece inalcanzable. La OMS calcula que si los niveles de incidencia de la malaria y mortalidad de principios de siglo se mantuvieran en la actualidad, el número de fallecidos anuales rozaría el millón y los casos totales superarían los 320 millones a 100 millones más. Y por primera vez en la historia, Venezuela, con su creciente crisis humanitaria, apareció en el informe de la Global Humanitarian Overview de las Naciones Unidas, donde generalmente están países que sufren grandes conmociones como Sudán, Zimbabue y Haití. Según la ONU, Venezuela es el país donde más ha aumentado las necesidades humanitarias. A finales del 2018, Naciones Unidas se estimó para este año al menos 740 millones de dólares para atender las necesidades de Venezuela y los países vecinos. El agravamiento de la crisis económica y social obligó a la ONU a duplicar el monto para 2020 hasta 1.346 millones de dólares. El comisionado en la ONU del gobierno interino de Juan Guaidó y diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, resaltó que el ingreso de Venezuela en este informe deja en evidencia la magnitud de la crisis y sus consecuencias en la región. Hoy fue publicado el Global Humanitarian Overview, el documento mundial de Naciones Unidas, que hace un resumen y visibiliza las situaciones humanitarias en el mundo. Es la primera vez que en nuestra situación, que la situación de Venezuela aparece en este documento. Es la primera vez que para el sistema global de atención humanitaria la emergencia venezolana adquiere una magnitud como para ser parte de este documento y de este reporte. El informe revela que 96% de las personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda en el mundo viven en países altamente dependientes de la exportación como Venezuela, donde más del 21% de la población, más de 6 millones de personas están desnutridas. Según estimaciones del ACNUR, para el cierre del 2019 la cifra de refugiados que se vieron obligados a irse del país llegará a los 7 millones desde que Nicolás Maduro asumió el poder en el 2013. El gremio de enfermería volvió a la calle para continuar denunciando la crisis que viven, que a juicio de una licenciada ha derivado en infecciones que han ocasionado muertes. Enfremeras del hospital pediátrico JTM de los Ríos le atribuyen la muerte de las niñas Naya y Crisbelli, ocurridas el pasado fin de semana, a infecciones en el servicio de hematología del centro, pues no hay asepsia. Estos niños están siendo manipulados a veces hasta sin agua, el por qué, en el hospital muchas veces nos encontramos dos, tres días sin agua, no tenemos tratamiento. Al colapsado sistema de salud venezolano se le suman las fallas en el servicio eléctrico que la madrugada de este miércoles afectó a varios hospitales, según la Federación de Colegios de Enfermería. En el hospital clínico universitario, en la unidad de cuidados intensivos, el personal de enfermería está dando asistencia técnica por medio de AMBU porque las máquinas no están funcionando, porque el sistema eléctrico no ha respondido aún. No basta con la desidia con la que se enfrentan los pacientes y trabajadores de los hospitales del país. Los segundos deben lidiar con la persecución y despidos, que a sus juicios es por denunciar lo que sucede a diario en los centros. Tenemos ya una semana sin ascensor. El único ascensor de los 13 ascensores que servían no sirve, no funciona. Los pacientes suben y bajan por las escaleras, igual los cadáveres. El olor de la morgue es totalmente putrefacto. Tres niños que han muerto por la catástrofe hospitalaria que hoy debería estar atendiendo estos dictadores como lo es Ulises Rojas y no persiguiendo enfermeras por llegar tarde porque simplemente es una manera solapada de castigar al que eleva su voz de protesta en Venezuela. A todo esto se le suman los bajos salarios que deben el personal de salud que no les alcanza ni para mantener limpios sus uniformes. El gremio de enfermería en agosto pasado fue hasta la Cancillería de la República para exigir un salario no menor a 600 dólares, petición que fue obviada absolutamente por miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros. La inflación acumulada en 2020 será de 3.000 por ciento y la caída de la economía experimentará una desaceleración. Así lo aseguró el economista y director de Econoalítica, Asdrúbal Oliveros. Oliveros afirma que Venezuela continúa en declive económico. Desde el año 2013 los ingresos de la nación son menores a los gastos que requiere el país para su óptimo funcionamiento. El año próximo Venezuela se enrumba hacia su séptimo año de contracción, sin embargo pareciera haber estado en un escenario no solamente de estatus quo en lo político, sino también de estatus quo en lo económico. Nosotros estamos proyectando una caída el próximo año un tanto más moderada que la que hemos tenido este año. Por supuesto sigue siendo muy negativo no crecer. Venezuela es el país con más inflación del continente, sin embargo Oliveros asegura que para el 2020 hará una leve desaceleración. La proyección que estamos manejando para 2020 es una inflación en torno a 3.000 por ciento. Si bien es una desaceleración, sigue siendo una tasa extremadamente alta, estamos hablando en promedio de 30 por ciento por mes, que por supuesto hace que la mayoría de los venezolanos no tenga una recuperación del poder adquisitivo. El economista aclara que este descenso en los números inflacionarios se debe en el ingreso de nuevos elementos que enriquecen a la economía venezolana. Uno de ellos es que el gobierno de Maduro ha decidido, no sabemos hasta cuándo, no aplicar los controles de cambio, controles de precios, ha dado una apertura en los temas de fronteras, eso está teniendo un dinamismo en algunos nichos de la actividad comercial. Adicionalmente el nivel de dolarización en las transacciones en Venezuela está creciendo de forma acelerada, ya un estudio nuestro mostraba que en octubre más del 50 por ciento de las transacciones en las principales ciudades se estaba pagando con divisas y ese dinamismo está provocando que un grupo de la población que antes no tenía acceso a dólares, hoy tenga acceso a dólares, aunque en pequeñas cantidades, y esté gastando y esté consumiendo. Por supuesto, ese gasto incipiente de consumo se magnifica porque tenemos seis años cayendo y por eso es que de alguna manera se ve, pero para el sector comercial es parte de la estrategia de alivio. Oliveros descarta una dolarización formal en Venezuela por las sanciones económicas que mantiene Estados Unidos a la administración de Maduro. También aclara que el uso de divisas en el país ha sido desorganizado y ha traído como consecuencia que la inflación afecte también a las monedas fuertes. El sistema económico latinoamericano y del Caribe, SELA por sus siglas, dio a conocer las propuestas que tiene para la región, en especial para el país en materia económica y comercial de cara a 2020. En primer lugar, el tema de la desigualdad, que es un tema importante en la región y además según muchos organismos, América Latina es la región más desigual del mundo. En segundo lugar, el tema de la migración, y esto tiene que ver mucho con el caso de la migración de Venezuela al resto de los países latinoamericanos, especialmente los sudamericanos. Y el tercer tema que tiene que ver indirectamente con el tema del tejido social de la región es con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. En cuanto al primer tema, nosotros, el SELA, acaba de integrarse a la red de lo que se llama la pobreza multidimensional y desigualdad de América Latina, que es una red muy interesante porque enfoca el tema de la pobreza, no solamente desde el punto de vista estrictamente económico, sino también social. Y la Universidad de Oxford es la encargada de promover esta iniciativa y nosotros ya somos parte de esta red. Ellos enfocan la pobreza como un fenómeno multidimensional, en la cual justamente hay que integrar las variables económicas y sociales. Entonces nosotros, como parte de esta red, vamos a participar activamente. Después, el tema de las migraciones, en realidad este tema ya lo hemos venido abordando desde el año pasado, pero lo vamos a intensificar el próximo año. Pero en este caso, el tema de las migraciones es un tema muy complejo. Muchos organismos lo abordan, es verdad, desde diversas perspectivas. Nosotros en el SELA lo estamos abordando desde la perspectiva de los mercados laborales que representa la migración a los países de destino, que es un tema que no ha sido tocado normalmente. Pese a lo que ha ocurrido en las últimas semanas, Juan Guaidó sigue encabezando las encuestas y la opinión pública. Al regreso de la pausa, conozca los detalles. Ya venimos.